Bien, fanáticos de Pío Deportes, estamos aquí con una leyenda del deporte dominicano. Por eso, hoy, Pío Deportes se viste de gala. Estamos con José Randolfo Marmolejos, un dominicano radicado en Estados Unidos, pero con una historia bastante interesante para Pío Deportes. Buenas noches, Randolfo. Hola, ¿cómo están? Encantado aquí de estar con la Asociación de Baloncetos del Distrito Nacional. Y estoy mirando el juego hoy de Mauricio Valle y de los Prados, que es muy interesante y me alegra mucho que mucha gente está ya participando a los juegos. Claro. ¿Ustedes, de dónde es usted, su rey Dominicana? ¿De dónde viene? Yo nací aquí en la capital, pero cuando yo era niño, la abuela mía me llevó, ando a mis padres, a vivir en Estados Unidos. Yo salí de aquí de una edad de bebé prácticamente y me crié fuera. ¿Cuál fue su formación académica fuera en Estados Unidos? Yo hice toda mi escuela académica allá afuera y cuando estaba en la normal ahí fue que yo comencé a jugar balonceto y conocí a mi gran amigo, que en ese entonces se llamaba Lua Alcindor. Lua Alcindor, ok. Entonces, esto es para que el público sepa más bien. ¿A qué universidad o high school usted pertenecía en ese entonces? La high school que yo pertenecí se llamaba Power Memorial Academy, que fue cuando estaba Lua Alcindor ahí, ganaron como consecutivamente el campeonato nacional de balonceto de superior. Nueva York, ¿verdad? En Nueva York, sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace la revisión? Porque el público sepa, este es el hombre, este señor dominicano, orgullo nuestro, que enseñó a Karim Abdul-Jabbar a tirar el gancho. ¿Cómo se ve esa transición? ¿Cómo usted conoció a Abdul-Jabbar, más o menos? ¿Cómo fue su acercamiento? Cuando nos conocimos era porque él estaba en el equipo del Sanjuda Tadeo, que queda por allá por Dykeman, que le llaman ahora Washington High, pero en esos tiempos era muy distinto. Entonces yo jugaba con Holy Name, que quedaba en Manhattan, en medio Manhattan, y tenía como discutiéndonos para jugar el campeonato, es decir, la final. Y el coach mío fue el que me enseñó a mí el gancho para usar esa arma contra él, porque cuando tenía 16 años, él me dio 6'8, y yo tenía 16, y yo tenía 6'2. Entonces ese tiro fue el arma que yo utilicé para jugar el juego y ganarlo. ¿Y cómo fue ese juego que usted dominó a Jabbar? ¿Cómo le fue a usted? ¿Y qué fue lo que es a Jabbar? Le llamó la atención después del juego. Él le llamó la atención porque el tiro no lo conocía. Y entonces después del juego nos hicimos un gran amigo hasta el día de hoy. Y me preguntó, ven acá, ¿y qué fue esa arma que tú usaste? Y yo, bueno, se llama el tiro de gancho. Pero él lo hizo más famoso cuando estaba con los Lakers, que le llamaban el skyhook. Fuimos al parque central de Manhattan, y ahí los pindes se llamaban, practicaban, y yo le enseñaba cuál ejercicio hacerlo para que él reforzara las muñecas para retirar ese tiro especial. Ok, pero hubo enfrentamiento entre ustedes. Entonces ese juego, ¿usted dominó a Jabbar? ¿Se ha tipo ganó el juego? Sí, con ese tiro lo dominé completamente. Ganamos el partido. Y fuimos a la final, lo único que llegamos en segunda posición, para los nacionales de la escuela secundaria. Y de ahí en adelante fue historia. Fuimos y nos dieron beca a los dos. A los dos, simultáneamente, para ir a Powell Memorial, que fue donde jugábamos juntos allá, en el equipo de Powell Memorial. Entonces, ustedes como con Jabbar, yo pregunto, esa amistad de ustedes, y carreras de Jabbar, ¿cómo se comentó? Que hay gente como que no asimila, como Jabbar. ¿Cómo era Jabbar en lo personal con usted? ¿Qué amigo? Él le gustaba la música, y a mí, yo le enseñé a él lo que es la música latina. Él entiende y habla un poco de español, bastante español habla. Él tiene una colección de música latina grandísima, de jazz también. Pero esa amistad nos acercamos más, porque después de los años, lo comenzamos a conocer bastante, ¿comprende? Y él, aunque se mudó para California, que le dieron beca en UCLA, donde él fue campeón varias veces. Estaban en contacto siempre. Es decir, nosotros lo hicimos bastante, y buen amigo. Exactamente. Entonces usted ya va. Yo pregunto, o sea, esa amistad se conseguió atrás, pero usted, ¿por qué no llegó a jugar baloncet, con una beca? ¿Qué pasó con usted que se quedó en la beca? Lo que pasa es que en 1968 hubo servicio militar obligatorio, ¿comprende? Y me llamaron, yo estuve en el sorteo, en el loto, y por mi número de seguro social, yo fui reclutado al ejército americano en la guerra de Vietnam. Y ahí terminó mi carrera de balonceto. Pero como él tenía 7-2 ya, 7 piedras de jugada, no lo iban a mandar a estudiar. Ok, yo. Era exento. Exactamente. Yo una vez que usted ha tenido pequeño, después del deporte es en la cumbre, que usted habló de eso, ¿cubo una lesión también, como que le afectó algo para usted llegar a la nave de agua? Sí, estaba en Jamaica. No, no, perdón. Fue en Nueva York, en los juegos finales, en la Madison Square Garden, que se llama, donkeando la bola, la bola se me colocó en el aro, y yo fui volando para adelante, y me fracturé la tibia de la rodilla, y eso ahí no me dejó jugar y participar en el juego del campeonato. Pero ellos participaron. Ahora bien, porque llevarles un homenaje a los Lakers, usted tuvo en el público, yo vi que usted dijo que estaba en el público, y a ese amigo mío, no le creía. Cuando usted bajó, lo llamó Luis, él lo llamó a usted. Y yo en televisión, estaba muy chiquito en televisión. Mira, ¿cómo tú sabías eso? Yo vi en televisión chiquito. Mucha gente no sabe eso. Después de que la cumbre, usted estaba, hubo una persona al lado. El amigo mío, ¡ay, hombre! Cuando usted fue allá, que lo llamó Luis, él lo llamó. Yo soy el único que lo puedo llamar Luis, más nadie, porque somos tan gran amigo. Pero me sorprende que tú habías visto esto. Muchas personas no vieron eso. En ese juego, él me llamó de las gradas, y me bajó y me sentó al lado. Y después de eso, salimos esta noche. Y nos comunicamos. Desde ese entonces, me dio los teléfonos, porque había perdido, se había mudado, porque él tenía una casa en Hawái. Pero, ok, entonces, él me dio una biografía autorizada, y en esta biografía aparece el nombre suyo. ¿Cómo se llama esta biografía? ¿Cómo uno puede adquirirla por los americanos? El libro se llama Giant Steps, Pasos Gigantescos, Giant Steps. Y esa es su autobiografía, y él ahí escribe de mí, cuando jugábamos juntos, en Powell Memorial Academy. Le agradezco mucho a Karim, porque no es todo el mundo que lo pone en un libro de una persona tan famosa. como él. El anotador de más puntos de historia. Y yo estoy encantado, que es mi amigo Karim. Claro. Entonces, finalmente, ya para ir finalizando, usted, como dominicano, ¿qué significó para usted? O, ¿qué significa, como he dicho, ser amigo y aportar a la carrera de una leyenda, como lo es Karim Abdul-Jabal? Bueno, muchas personas dominicanas no lo saben. Muchas personas no saben que nosotros, los dominicanos, hay muchas personas que han hecho cosas grandes y maravillosas. Y aquí en el balonceto, cuando yo vine y me dirigí otra vez a Soto, me integró al equipo. Le agradezco mucho también a Faisal Abel, que era del quinteto original. Y a los muchachos, que algunos están todavía vivos, que a veces los llamo Leandro de la Cruz, Luis Reyes Corcino, de los originales. Y me agrada mucho que puse un granito de arena para que los que me siguieron a mí, como Manolo Prince, Eduardo Gómez, todos los famosos que me siguieron, pudieron verlos a nosotros, los originales, el quinteto, jugar en el Eugenio María del Oto, en una cancha de concreto. Y ahora vengo aquí y veo este estadio tan lindo, con tabloncillos, mira, es una maravilla. Finalmente, para usted el superior, ¿con quién es usted? ¿Qué equipo le gusta y por qué? Bueno, es increíble que la nieta mía, Débora, se casó con Anthony Goods, que es el número 16 del equipo de los Prados. Y que está notando mucho ahora mismo. Yo creo que van a ganar, pero antes el tremendo jugador jugó en Europa y me acerqué a ellos, vinieron aquí. Están viviendo aquí ahora, como si yo contrato con los Prados, pero va a quedarte, se va a quedar. Muchas gracias, José Rodolfo Marbolejos. Señores, una gloria del Deporio Dominicano, una gloria del baloncesto, el hombre que enseñó a llavar y actualmente íntimo amigo de Karina Dujavar. Así que, para Pío Deportes, una exclusiva con José Rodolfo Marbolejos. Muchas gracias. Gracias.